la mejor masa para gorditas en un recipiente vamos a poner 5 tazas de maseca junto con dos cucharadas de harina de trigo todo uso una cucharada de sal y dos cucharadas de la grasa que suelta el tocino de puerco o lo pueden cambiar por manteca de puerco la rediten un poco en el horno de microondas ahora le van a poner de 4 a 5 tazas de agua tibia le van poniendo como su masa les va pidiendo y amasamos por 10 minutos y la masa debe de quedar suave y bien hidratada forman sus gorditas las pasamos para un comal con un poco de manteca ponemos la gordita y esperamos 30 segundos para dar la primera vuelta después de eso la dejamos por un minuto más ahora damos la última vuelta y le ponemos un poco más de manteca ya que expongen un poco sacamos abrimos y rellenamos las mías son de frijoles negros